¡Hey! ¿Qué onda requinteros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. Como ya habíamos visto en el vídeo anterior, es muy importante el tipo de cuerdas que le vas a poner a tu guitarra o docerola, a tu bajo, guitarra eléctrica, a cualquier instrumento. Es importante conocer tanto los calibres como materiales que estamos usando, ya que cada uno puede ofrecer diferentes capacidades sonoras. Y ya en el vídeo pasado tocamos un poco lo que es el tema de los calibres de las cuerdas, cuáles son los beneficios y desventajas de tener cuerdas muy delgaditas o calibres bajos. Y también de las cuerdas gruesas o de los calibres altos. Hoy más bien nos vamos a centrar en los distintos materiales con los que podemos estar trabajando, ya que cada uno de los materiales te puede ofrecer diferente timbre o características sonoras en las que puedes obtener diferentes tonalidades. Antes de empezar el vídeo, les encargo mucho que le den pulgar arriba, que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen mis vídeos cuando suba uno. También que vayan a visitar las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, estoy ahí como Requinto Vlogs. Ahí me hallan, pueden ir a checar los otros vídeos que tengo. Hay un poco ahí de todo, de covers, de reviews, de comparaciones, de pláticas. Y pues ya vamos a comenzar el vídeo. A mi opinión, creo que para guitarras acústicas con cuerdas de metal, existen dos grandes juegos de cuerdas que son los más populares o los más utilizados hoy en día. Y así es, estoy hablando del fósforo bronce y del 8020 bronce. El bronce es una aleación de metales, principalmente de cobre y en menos medida, estaño y zinc y otros materiales que le puedan añadir. Al hacer la aleación de bronce se pueden manejar los porcentajes de cobre, de estaño, de zinc y de otros materiales que se utilicen para conseguir diferentes capacidades sonoras a la hora de hacer las cuerdas. Generalmente, el fósforo bronce suele tener un sonido no tan brilloso, un poco más balanceado, tirándole a medioso, con un muy buen sonido cálido. Le gusta la mayoría por ser un poco más versátil y tener buena respuesta en todo el rango de frecuencias. Mientras que el sonido del 8020 tiende a ser más brilloso, tener más agudos, sin tanto cuerpo, pero más chillante, con un sonido un poco más aireado. De cualquier forma, las cuerdas de bronce, tanto fósforo como 8020, destacan por perder rápidamente su brillo. En el caso del 8020 podría aguantar un poco más, ya que por sus características sí suele ser más brilloso, pero aún así poco a poco se van opacando el sonido y ya no es el mismo sonido del principio. Hay algunas empresas que manejan variaciones del bronce, por ejemplo, Ernival con bronce aluminio o de Adario que también tiene níquel bronce. En el caso del bronce aluminio todavía es más brilloso que el bronce normal y el níquel bronce sí tiene un sonido más opaco. También están las cuerdas Silk and Steel o Seda y Acero en español. Estas cuerdas traen una capa de seda entre lo que es el núcleo y el entorchado, haciéndola un poco más flexible, pero también con un tono más opaco, más como tapado. Se destacan por ser de color blanco, ahorita tengo esta guitarra con cuerdas de seda y acero. Muchos prefieren esta cuerda, ya que argumentan que le da el sonido natural que tiene la guitarra, sin colorear tanto de que pueda tener más brillos por cuestión de las cuerdas. Ya que se dice que hay incluso marcas de cuerdas de guitarra que hacen que cualquier guitarra suene igual. Eso pues ya es opinión personal, yo la verdad no lo creo. Además de estos materiales hay una infinidad más de materiales, por ejemplo marcas como La Bella o de Adario, manejan cantidad inmensa de cuerdas para muchos instrumentos, incluso para un mismo instrumento tienen mucha variedad. También las cuerdas GHS tienen muchos tipos de materiales. Y hay otros tipos de cuerdas, por ejemplo las que utiliza el Ixir, que también son de bronce, en este caso de fósforo, fósforo bronce. Pero lo que hace el Ixir y otras marcas como de Adario y Ernival en su gama de cuerdas más caras, es ponerle un recubrimiento de un polímero parecido al plástico, que forra la cuerda y no permite que se le meta el óxido, el sudor de los dedos, la mugre, el polvo. De esta manera garantizan la vida útil de las cuerdas hasta 5 veces más de un paquete normal de cuerdas. Y mantiene también sus cualidades sonoras, tanto el brillo como la afinación. A pesar de que con las cuerdas el Ixir te dura mucho más el brillo en las cuerdas, no tienes que cambiarlas tan seguido. En mi opinión personal siento que tiene un sonido un poco más como plastificado o gomoso. Aún así no deja de ser la cuerda favorita por gran cantidad de músicos, sobre todo porque no tienes que estar cambiándolas tan seguido. Y entonces surge otra duda, ¿cuál es el mejor material de cuerdas para ponerle a mi guitarra? Y la verdad pues yo pienso que no hay mejores, cada una tiene ciertas características sonoras que las pueden hacer aptas para cierto tipo de música o para ciertas canciones. No porque algunas cuerdas tengan un sonido más tirándole a graves o medios sin tantos agudos, significa que sean malas. Pueden ser muy útiles en géneros como blues o jazz, pero sí enfocándonos un poco más al regional mexicano, al cierreño campirano. Suelen ser muy utilizadas y muy populares lo que es las cuerdas fósforo bronce, sobre todo en guitarras takamine. Ya que les da un sonido muy balanceado, se llevan muy bien con el tipo de forma de la guitarra, con las maderas que utiliza takamine. También mucha gente usa las 80-20 que se caracterizan por ser más amarillas, como les decía pues son de las más utilizadas. Ya si quieres conseguir un sonido más como de Miguel y Miguel, un poco más antiguo, nos podemos ir por las Ilcan Steel que no tienen tanto brillo y tienen un poco más de graves y medios. Aún así, tanto los materiales como los calibres, las cuerdas pueden sonar muy diferente poniéndoselas de una guitarra a otra. Ya que afecta tanto las maderas, la escala del puente a la cejilla, ya que si es más larga se necesita más tensión para afinar la cuerda. Hay guitarras que ya por su construcción tienen un sonido más brilloso, entonces si les pones tú cuerdas muy brillosas, pues a lo mejor vas a conseguir un sonido no tan agradable. Que si la balancearas con cuerdas no tan brillosas. Casos de guitarras también que tienen un sonido más opaco, más con graves. Se recomienda más cuerdas como la 80-20 que tienen mucho brillo, ya que balancea más ahí el sonido de la guitarra y el sonido final. La mejor cuerda pues va a ser la que te acomode, la que te dé mejor sensación al tacto de los dedos, la que tú con tu propio oído escuches mejor. De preferencia yo te recomiendo calar todas las cuerdas que puedas. Si es en tu propia guitarra mucho mejor, porque como te decía pues varía un poco de guitarra a guitarra. Que nadie te cuente, que tú solito te vayas dando cuenta que calibre y que material te acomoda mejor. Y con el que te sientas más a gusto, ya que eso es lo que te va a hacer mejor músico y dar una mejor presentación. Que tú estés cómodo en el escenario, que te sientas cómodo con tu instrumento. Y bueno requinteros, hasta aquí el video del día de hoy. Ya sabes, si te gustó dale manita arriba, comparte con tus amigos músicos, con gente aficionada a la música, al regional mexicano. Que creas que le puedan gustar estos temas. Cualquier duda contesto mensajes en Instagram y Facebook, ahí estoy activo, también aquí en YouTube en comentarios. Suscríbanse para que les lleguen los próximos videos. No dejen de tocar, practiquen mucho y nos vemos hasta otra.